De recuerdo, recuerdos queridos de mi viejo baile, baile preferido Ya no se escuchan los viejos acordes, los ricos tonos de Tobias Enricos Hay Molina y sus versos de amor, que quieren irse por odios y chismes Porque mi tierra ya no es lo que fue, memoria de dulce canción Aventura, dicha y de paz, amenizando un acordeón Recuerdo de ellas mañanas que por las calles se oían decir Canciones que con sus versos al despedirse querían decir Rumores de viejas voces, en su ambiente regional No se escucharán las voces, en tu sentido cantar Ahí deja las costumbres, el viejo baile tu pan No dejes que eso te cambie, el sentido musical Música Música Música